Bueno, vamos a llamar a Amparo, ¿vale? Bueno, Karimán me está llamando, ya se está adelantando Karimán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Rey? Que yo aquí, Marta Riesco, poniendo tapar ahí en directo, ¿no lo has visto? No he visto nada, tío, estaba en el sofá, me quedaba medio asomado Y he visto tu WhatsApp ahora, venía al ordenador y digo, luego lo ve Pues escúchame, he tenido... Estoy virgen ahora mismo, lo que me cuenten me lo creo, porque no he visto nada Pues mira, ha dicho sobre ti, sobre mí, sobre Javi hablando claro Y sobre Ave Nocturna que nos va a hacer vídeo, que está muy decepcionado con nosotros Sobre ti, ¿qué más era? Ah, lo de la salud mental, te he defendido a hierro porque he dicho que me parece injusto ¿Otra vez con la salud mental? Claro, le he dicho, o sea, porque mi directo lo verá Y le he dicho que me parece totalmente injusto porque tú lo dijiste en el directo con ella Lo has dicho después un millón de veces Y creo recordar, Cari, que si no la semana pasada, esta semana mismo, lo has vuelto a decir Que de eso has aprendido porque tú en tu familia no has tenido, por suerte, nadie así Y tú, oye, es verdad que ahí fue una patinada tuya Lo has dicho por activa y por pasiva Y le pedí perdones por privado y públicamente cuando vino a mi canal Ya está, pues bueno, eso lo tiene enquistadito contigo Y ya luego, pues eso, ha adorado porque le tiene miedo a Javi Oliveira, a Diego Arrabal A Federico Jiménez Los Santos, que ha dicho lo peor de ellas Que jamás la contrataría, que tal que cual O sea, imagínate... Ah, de la parodia también ha dicho La de Giñar La parodia de Giñar Que si te la harían a ti, a ti no te gustaría Y ahí yo he puesto de ejemplo Que cuando tú me hiciste lo de la fuente Que yo mismo te dije, di lo del agua tibia Que nos tenemos que reír de nosotros mismos Que no se puede ser así ¿Aló? O sea, es increíble Es como el otro día el vídeo este que dije yo Que me había hecho gracia No sé si lo viste esta semana Del Diego abriendo el sobre Sí Que puso detrás lleno de humo Sí, sí, sí Porque el Diego mismo se reía del mismo Si es que hay que reírse de uno mismo Claro, claro Es que hay que tomárselo así Mira, mientras que no vaya de mala Sea con humor Y no sea con algo dañino En plan, por ejemplo Para mí, te digo una cosa Mientras algo del físico Escúchame, yo hablo por mí Porque tampoco he podido ver los vídeos De todo el mundo durante un año Pero yo te digo que para mí Para mí Se está siendo injusta que te cagas Sí Se ha confundido de enemigo Lo llevo diciendo desde hace meses Se ha confundido de enemigo Para mí, injusta que te cagas Nosotros no somos enemigos No, no, no para nada, tío Pero bueno Si hubiéramos quería hacer daño Podríamos haber hecho mucho más daño Hombre, y tanto Y tanto De llevarte al extremo De decir, esta tía Pero tú que eres tonta O que no va a hacer daño Sí, sí, sí Yo me llevo al humor Sí que verdad Cáles Pero altamente digo una cosa Si ella no es O sea, es que También enrique Sabes lo que pasa Enrique Ella va a empezar Los tres o cuatro primeros directos En YouTube Hablando De los YouTubers Que la han decepcionado Para ponerse en 10.000 suscriptores Rápido Claro Dice que No nos iba a contestar en el directo Porque estaban preguntando Por cada uno ¿No? No, no, no Eso responderé en mi canal de YouTube Que ya ha confirmado Que la semana que viene Empieza con su canal de YouTube Que por cierto Le va a ayudar a FJ Y bueno Ha puesto a parir a FJ También un poquito Porque ha dicho Que claro Que le dijo Que no dijera nada Sobre la exclusiva esa De que iba a abrir Un canal de YouTube Que no lo tenía claro Y ha leído el mensaje Que le estaba diciendo a FJ Que si la podía ayudar Le dijo Sí, te puedo ayudar Pero yo puedo decir Que tú vas a abrir Un canal de YouTube Le dijo No, no lo diga Y dice Y encima se ha marcado Una exclusiva Y le digo Hombre, si tú a un comunicador Le estás dando información ¿Tú qué quieres? ¿Que se lo calles? No ¿Tú qué quieres? Bueno, a mí me da igual ¿Sabes qué pasa, tío? Que ¿Cómo se llama? Yo hablo por Miguel Tú a lo mejor también Yo como tengo la conciencia tranquila No, yo igual Igual También te digo una cosa Acabas de decir ahora mismo Que a Caljavi Y a Diego Arrabal Como que no les va a decir nada O no sé Al contrario Con ellos va a colaborar Si quisieran Bueno, pero te digo una cosa Pero también te digo una cosa O sea Es tu canal Luego lo diré en el mío Que tampoco se venga muy arriba Porque a lo mejor Yo soy peor que Federico Javi Liveira Y Diego Arrabal juntos Sí, sí, sí No, no, no O sea Yo te digo una cosa Yo puedo ser muy buen rollo Y llevármelo todo el humor Pero también me toco los cojones Ni la polla Porque si le tengo Contestado a decir Que eres un normal Se lo voy a decir Sí, sí ¿Sabes lo que pasa, Cari? Que Porque lo tienes en la vida Aquí en directo En tu canal Sí, sí, sí Si Javi de hablando claro Me ha llamado Y me ha dicho más o menos lo mismo Es decir Con los pequeñitos No se atreve Y con los que Le dan miedo Y son más Digamos que Tienen más repercusión Digamos que pretende Llevarse con ellos bien Pero que Realmente Yo creo que Todos Han criticado a Marta Riesco Es decir Alberto Mene Diego Raval Javi Lleveira Todo El propio Federico Jiménez Losanto Ha dicho Cosas de ella Que no la contrataría jamás Que está lo que podría También te digo una cosa Una cosa Enrique A mí si sale La marca Y dice en un directo Por ejemplo Enrique García es un falso O por ejemplo El Carismán es un hipócrita Yo te digo una cosa A nosotros Lo que le tenemos Que demostrar Cada día Nuestra comunidad Como somos Y ya está No, no Yo estoy tranquilo A mí A mí A mí La actitud Que tiene esta tía Y viendo Que un día Te levanta Como sea Lo que hace Pues yo que quiera Que te diga A mí O sea Sinceramente Credibilidad Poquita Un segundo Si piensa Yo A mí si me toca Esto Claro que le voy a contestar Por supuesto Pero te digo una cosa Tampoco tenemos Que caer en la trampa Porque está Lo que quiere Esta me Me dio yo Aquí A criticar A los 4 de siempre Me hago una entrevista Con el Oliveira Y me pongo el canal En 20.000 suscriptores Ya ¿Me entiendo lo que te digo? Ya Pero que hacemos Cari A ti te hace un vídeo Mañana Y te vas a quedar callado Pues tendrás que responderle Pero si tiene una cosa Pero si tiene una cosa Fíjate tú A mí me hace un vídeo Ya mañana Yo le contesto Y en vez de perder suscriptores Voy a ganar suscriptores No, no Claro Y tanto que le hemos defendido Y perdíamos suscriptores Y le hemos hablado muchas veces ¡Hombre! Ahora que evidentemente Nos pretende atacar Según acaba de comentar A partir de la semana que viene Pues ahí será cuando ahora Bueno Le vemos un poco la punta ¿No? Porque hombre Un tonto perro ya paleado Como que no ¿No? Que yo creo que ya Demasiado hemos dado por ella Cuando no debía Ahora que también te digo Una cosa Que ella puede decir Lo que quiera Con este Con el audio A mí no me viene A mí no me va a meter mierda Entre compañeros Ni colega Ni Por supuesto Al contrario He defendido a todos Yo como tengo cuatro Como tengo cuatro mensajes Con ella Y están ahí Que son cuatro audios Y los cuatro audios Son apoyándole Dándole apoyo O sea Me suena la polla No, no, no Claro Pero pusieran directo Así que lo mejor Y van a decir Joder, el cari Sigue buen tío de cámara Cuando se apaga la cámara Qué buen tío es No, no Igual, igual, igual O sea No, no, no Yo no me he calentado Como se ha calentado ya conmigo Yo creo que saldría perdiendo ella ¿Qué ha dicho, Enrique? ¿Eh? ¿Qué ha dicho por curiosidad? ¿Qué ha dicho de ti? Bueno, ha sido un poco básico Conmigo Y con Javi hablando claro Ha dicho que se ha pasado 400 pueblos De mí que ha dicho Pues lo mismo Que no haría nada conmigo Porque También lo mismo Porque nos hemos pasado Que tal que cual Que hemos hablado Muchos vídeos mal de ella Algo así Es que estaba con dos compañeros Dos amigas suyas Haciendo el directo ¿Y qué te quería decir? Y una pregunta ¿Y el tema de Javi Y el tema de Marina? ¿Colaboro con Javi Pero también con Marina? ¿O cómo va? No, de eso De eso no he dicho nada Gracias Carmen Por seguir de miembro Muchas gracias Un besito Pero si Diego Raval Ha dicho peches de ella No he visto nada todavía tío Ya pues bueno El único que habrá Reaccionado ha sido yo Así que si te ves en mi directo Podrás ver lo que ha dicho Más o menos No Le he dicho antes A una chica Que estaba viéndolo Esta tarde me ha dicho Viene a hacer directo Y le digo Hostia pues grabame Algunos clips Y me ha dicho Que luego me los pasa por email Ah bien bien Pero es que Eso no es de clips Eso es de verte el directo entero Porque ha estado Prácticamente el directo entero Dando Dando Pullitas Ah bueno Pues si Si me ha grabado Pocos tiros Claro Si te ha grabado Pocos clips Ya te digo Dándole para adelante Yo he parado de vez en cuando He comentado algo Cuando he visto Que he comentado Alguna chorradilla También te digo Que me viene bien Que me digas esto Porque como no he visto nada Yo como esta tarde O sea esta noche Cuando reacciono Hombre ya por lo menos Tienes algo en la mente Ya te digo Pero que no Pero que me has contado Si tampoco tengo yo Ninguna rabia Ni No Yo igual No voy a reaccionar realmente Si 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 Ya está Ya está No yo estoy igual Si no hubiera visto nada No me ha sorprendido nada Yo sé lo que piensa de mi Yo sé lo que piensa de ti Es verdad que me ha sorprendido De Javi de Hablando Claro Es verdad que me ha sorprendido De Amparo Que le ha dicho injusta O sea Estoy flipando Dicen aquí en el chat Estoy oyendo aquí en el chat Que te estoy viendo Pone aquí Que dice Amparo es una falsa Y Amparo ha dicho Que es muy falsa Pues también lo habrá dicho Es que Quillo Ha dicho tantas cosas Yo sé que ha dicho injusta Falsa No sé si la ha dicho Pero bueno seguramente Si la han dicho Que la han escuchado Te digo una cosa Que me da igual Cada uno puede hacer lo que quiera Pero te digo una cosa Que manera de entrar en Youtube Tan mal Tan mal Claro Porque mira Es lo que yo había dicho Cara y digo Mira si tú entras en Youtube Y tú quieres dinero Desde luego está entrando De puta madre Ahora si está entrando De esta manera Para tener haters Nada más Va a acabar fatal Pero escúchame Pero escúchame Enrique Pero ¿de qué te vale O sea ¿De qué te vale Levantarte 3.000 pavos al mes Si era una persona odiada? Claro Sí ¿no? Yo prefiero ganar 1.000 pavos Y que la gente te quiera Te lo digo así Claro De hacer una comunidad Tuya No de haters Claro Es que ella A ver Seamos sinceros Enrique Va a tener 6.000 espectadores Claro que lo va a tener Claro Pero de esos 6.000 5.000 van a ser Gente tuya A mí Hablando claro Diciéndole Estás loca Qué asco que edad Así de claro Va a ser eso Está claro Está clarísimo Ahora Luego Cuando ya conteste Cuando ya conteste A Marina Cuando ya vaya Donde Javi Al mes Hay que mantenerse Después Luego ya no interesa Tanto ella No no Claro A ver Esto se va a pasar O sea Cuando ya Esto se va a exprimir Ella lo va a exprimir Pero nosotros Vamos a seguir Nuestro camino Porque hemos estado Sin Marta Llevamos 4 años y medio Yo creo que tú llevas 5 años y medio O por ahí Vamos a ver Que hemos estado Sin Marta Los 4 o 5 años anteriores Y hemos seguido viviendo Y comiendo de hecho Cuando Marta se exprima Pues a ver Escúchame Enrique Que tú acuérdate Que en un DM Que te lo decía yo Por privado Digo tú Enrique Que yo no toco Tema de Marta Si no Si no se separa De Antena Si no se separa De Antena Pues se te la embarazada Y la han mantenido Y lo he mantenido Me tiro un mes y medio Sin hablar de ella Pero claro Cuando viene la separación Digo Aquí tengo que hablar Ya Claro Lógico Pero tú te acuerdas Que tú me lo decías Padre Podemos tocar Marta Y yo te decía Enrique Mejor que no No tengo nada Hablar de Marta Y yo mantengo Y palabras Porque no tienes ganas De jaleo Pero que Cuando se separaron Digo a ver No me voy a echar Gilipollas O sea Al final Esto es Tu contestas Yo contesto ¿Sabes? Está clarísimo Bueno, cariño Te digo una cosa Enrique Si Una pregunta Que te quiero hacer Aquí lanzar Y te dejo Y si Y si por ejemplo Que no es por meter mierda Pero Si ella quisiera Meter mierda Y si por ejemplo Dice que Si, si Vosotros Estáis aquí flipados Pero que sepáis Que Antena David Cuando estábamos en casa Decía que Enrique Era un gilipollas Y el carimán Un subnormal Bueno Ahí ya está metiendo caca Ella Si hiciera eso No, no Pero que No te estoy diciendo Esta frase No es para meterle mierda A Antena David Pero que si va por ahí También puede crear ahí Como mierda ¿Sabes? No, yo Yo voy a intentar Si pasase eso Voy a intentar Hacer como si no lo hubiera escuchado Porque eso es una conversación privada Y yo entiendo que Entre una conversación privada Tú en un momento puntual Un vídeo que no te ha gustado Pues tú puedes decir eso Entonces yo no me lo tomaría Yo intentaría no tomármelo a pecho Y yo eso lo perdonaría Porque entiendo que es una conversación privada Y creo que deberíamos hacerlo todo Sí, sí, yo también Pero yo tengo una cosa Yo tengo una cosa Yo como tú decías Yo ahora en noviembre En noviembre de este año Cumplo cinco años Yo tuve Ya, ajá Quería decir Yo tengo gente, tío Que me sigue de hace cuatro Entonces yo no le tengo que demostrar a nadie A nada A mí si Marta dice en un chat En su directo Carimán es un falso Y el Enrique un hipócrita Es que me la suda Yo le tengo que demostrar a mi audiencia No a la tía esta Sí, sí, está clarísimo Eso, estamos claro Que Marta tendrá Tiene su momento Tendrá su momento Se le irá un poquito la actualidad Y ya está Y llegará un punto Que de aquí a un año Nos reiremos diciendo Te acuerdas de Marta Tal y cual Y hostia, es verdad Hay que ver Y ahora También te digo También te digo una cosa Igual que a ella le gusta Le gusta como separar ¿No? En plan de 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 Enrique Care, si tal Te voy a contestar Bueno, qué es el rollo También decir la Marta Una cosa Que si ni Enrique Ni Caris Ni Javi Ni Hablando Claro Hablan de ella No existe Marta Riejo No, no, nada O sea Marta Riejo Marta Riejo No, no Pero Si existes ahora mismo Es gracias a los youtubers Que no te conocen Ni Dios O sea Los millones de visitas Que hemos hecho Entre todos A razón De ella Igual que de Ana Abregón Igual que de Jorge Pérez O sea A nivel de calle Todo el que no esté en Youtube Marta Riejo Esa quién era Esa quién era Tú le preguntas por la calle a alguien Y dices Esa quién era O sea El que no esté un poquito metido En el cotilleo de Youtube Que va un poco separado Del cotilleo habitual No la conocen O sea No la conocen No la recuerdan mucho Lo que pasa que aquí sí que es verdad Que le hemos dado un poco más así Porque ¿Y de Maika qué ha dicho? Creo que no La gente está diciendo en el chat Algo de que sí Pero creo que no ha dicho nada de ella Yo no lo he escuchado A lo mejor A lo mejor la ha dicho así Y no me he enterado Yo creo que de Maika La han preguntado un montón Por Juanjo Por Maika Sobre ellos dos No se atrevió a contestar ¿Ah, de Juanjo tampoco? No Y mira que le han preguntado También te digo También te digo Que he cortado Varias partes Y no sé si en alguna parte Ha dicho algo ¿Vale? No lo sé Ya, ya, ya Bueno, pues ya está Escúchame Bueno, pues ya está Pues si Si quieres Vale, pues bueno Pues que quieres También te digo una cosa Estoy en la fase esa De decir De decir No le contesto Y que se jola Porque Da más raya Cuando no contestan Ya ¿Sabes? De decir Pues no te vas a contestar Pero es que es tu trabajo Cari, tío Es que es tu trabajo ¿Sabes? No, escúchame una cosa No, no Te digo una cosa Es que yo no O sea Yo lo que no voy a permitir Tú puedes tener una percepción mía De que te he fallado De que soy un falso Yo lo entiendo Eso es lo que se te ha metido en la cabeza O lo que tú crees Ahora tampoco mientas Claro Claro Entonces si miente Si miente Ya tiene un problema Porque entonces Sí que yo saco A mí lo que más jodido Es lo de la salud mental Enrique Yo tengo una cosa Lo de la peluquería Que se dijo Donde Javi Lo de la peluquería Y tú lo sabes Yo lo sabía De hace un año Ya Y yo no dije nada Porque digo Yo no voy a decir esto Que me han contado a mí En privado De un ataque de celos Que ha tenido Marta Con una peluquera Con Antonio Javi Porque eso me parece guarro Y yo me lo guardé Porque digo Yo no funciono O sea No quiero yo ser aquí Yo igual Si hubiera tenido esa información Me parece una información Primero que Yo no tengo como Comprobarla Y segundo Aunque la tuviera como comprobar Me parece Pero mira Pero un año después Un año después Ha demostrado que era verdad Ya Pero y yo Yo digo No, no Yo me puedo llevar mal O bien con Marta Pero esto ya es cosas privadas Cosas de pareja Y ahí no me voy a meter Porque yo No es mi estilo Y no quiero Yo me lo llevo Todo más al humor De Juanjo dice De Juanjo dice Que ha dicho Ja Algo así Como la palabra Que ha dicho Juanjo Ja Algo así O ja ja O sea Que no ha dicho nada Sonido 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 Que yo Cari Que tengo que llamar También a Amparo Y a Javi ¿Vale? Que nada Bueno Aquí tiene Aquí tiene tu contestación Te la sacas en el canal ¿Vale? Ahora cuando tú quieras Ah sí Y luego lo recorto Y lo subo para mañana ¿Vale tío? O venga Venga tío Cuídate Dale un beso a toda la peina tuya Venga hasta luego Venga adiós tío Bueno Por orden Vale Amparo Te toca